Escuche bien, hay cortes de inmigración que han sido canceladas aquí en los Estados Unidos. Cortes de inmigración que han sido canceladas según anunció la Corte de Inmigración o EOIR según sus siglas en inglés como parte de las medidas para contrarrestar la pandemia del COVID-19. ¿A quién afecta o quiénes se ven afectados por esta situación de las cancelaciones en corte? Pues vamos con ustedes y esta historia. Extranjeros quienes no tienen abogado o un representante legal y no se encuentran detenidos serían las principales personas afectadas por la suspensión de audiencias en las Cortes de Inmigración según refleja Univision Noticias. Reitero, la postergación de audiencias afectará directamente a extranjeros quienes no tienen abogado o un representante legal y no se encuentran detenidos. Suspenden audiencias en cortes de inmigración, pero esto no afecta al inmigrante que tiene abogado o al inmigrante que se encuentra detenido. Si usted tiene un familiar que está detenido, él no se va a ver afectado. Si usted es inmigrante que tiene una corte de inmigración y usted tiene su abogado, su representante legal, no se va a ver afectado por esto. Quienes no serán afectados, dice Univision, extranjeros no detenidos, quienes no tienen abogado u otro representante legal y quieran proceder con su caso. Las audiencias se llevarán a cabo de acuerdo con el calendario. Extranjeros detenidos, incluyendo pedidos para una audiencia de fianza y o resolver la custodia de detención, seguirán vigentes de acuerdo con el calendario. También seguirán llevándose a cabo audiencias en casos de extranjeros que no están detenidos y tienen un abogado o representante legal. En cuanto a los extranjeros no detenidos, quienes no tienen un abogado u otro representante legal y quieran proceder con su caso, pues también se les van a llevar a cabo estas audiencias. Ahora, si usted es un inmigrante que no tiene un abogado, usted es un inmigrante que no está detenido, pero tiene su caso, pero no quiere continuar con él, pues entonces tendría su corte suspendida. En cuanto a los extranjeros, asegura Univision, que llegaron a la frontera en busca de asilo, fueron detenidos y procesados y devueltos a México bajo el programa del MPP. Estos casos procederán tal y como estaban programados en personas, se lee en el anuncio. En cuanto a aquellos individuos que no se encuentran detenidos y no tienen abogado o un representante legal, no deben comparecer para ninguna audiencia hasta después del 31 de enero del 2022, añaden las reglas provisionales. La Corte de Inmigración dijo además que enviará notificaciones a todas las partes impactadas por este aplazamiento. Sin embargo, advierte, algunas de las partes no recibirán por correo la notificación antes del 15 de enero. Expertos consultados por Univision Noticias indicaron que la medida adoptada por la EOIR tendrá consecuencias negativas para algunos afectados quienes deberán esperar por la resolución de sus casos y o recibir ciertos beneficios de inmigración. Básicamente, si tenía la esperanza de resolver a corto plazo su caso y tener la posibilidad de recibir un beneficio, la postergación de la audiencia de aquellos que están libres y no tienen representación legal los afectará hasta que la Corte vuelva a programar su cita. Una vez superada esta emergencia, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en el sur de Florida. Audiencias de libertad. Respecto a las audiencias que afectan los intereses de libertad de individuos detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional, los casos de mayor prioridad en términos generales no serán aplazados. Indicó que continuarán teniendo audiencia y que en el caso de individuos quienes no se encuentran detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional y tienen abogado o representante legal, sus casos procederán por teléfono o vía Internet. Entonces quería que ustedes tuvieran esto en cuenta, cancelan audiencias, suspenden audiencias en cortes de inmigración, pero no afecta a todo el mundo. Si usted tiene su abogado, si usted tiene su representante legal, pues no se vería afectado por esta medida, como tampoco se ven afectados quienes se encuentran en centros de detención. La Corte de Inmigración advirtió además que aquellos individuos que tienen audiencias programadas y no se verán afectados por la medida deben cumplir con los NTA. Es una notificación de comparecencia y que quienes no acudan a sus audiencias pueden recibir una orden de deportación en ausencia. En caso de que una persona no tenga certeza si su audiencia fue afectada debido a la oleada de ómicron, dice Univision Noticias, la EOIR, dijo que los inmigrantes pueden verificar la página web de información Automate Call Information System o llamar al teléfono 1-800-898-7180. 1-800-898-7180. Dicho esto, ya usted sabe, puede revisar su caso de manera online o puede también llamar al 1-800-898-7180. Cortes de inmigración suspendidas para extranjeros que no tienen abogado o un representante legal y no se encuentran detenidos. Así que son los afectados por esta decisión. Quería compartir con ustedes estas informaciones. Alguien me escribe ahí. Daniel, ¿es cierto que para febrero cierran las fronteras de México con Estados Unidos? A ver, es importante que ustedes entiendan que las fronteras no están abiertas. Por tanto, no pueden cerrar una frontera que no está abierta para empezar. Segundo, lo que usted escuche, el comentario, el chuchuchú, el rumor, no le dé pie. No le dé pie. Cuando se vaya a hacer algún tipo de cambio o anuncio en la frontera, por supuesto, aquí lo tendremos. Roger Matos, gracias por tu canal. Saludos desde New Jersey. Cuídate por New Jersey. Hay mucho frío para esa zona del país. Fernando, hola, Daniel. Vengo con mi cuñada y mi suegra. Sí, Fernando. Saludos, Daniel. El nuevo precio de la N-400. ¿A partir de qué fecha sería? Es que ya pienso aplicar y tengo entendido que eran 725. Tania, Thalía, perdón. Hasta el momento es una propuesta. Por eso le puse. Podrían aumentar. Se tiene que aprobar. Tiene que recibir el visto bueno. Y no comenzaría a aplicar de manera inmediata. Por tanto, no hay una fecha. Gracias por toda su información. Estoy reclamada por mi esposo residente en Estados Unidos. Y espero entrevistas hace más de un año. ¿Qué esperanza tengo y qué tiempo más puede durar mi caso en espera? Gracias, Natacha. No sé de dónde me escribes. Si estás en Cuba, tu esposo reclamándote como diría el abogado. Recuerda, no soy abogado, soy periodista. Las reclamaciones de esposo o esposa son bastante rápidas. En tiempos normales ya debería llegarte en cualquier momento. ¿Qué esperanzas tienes? Todas las del mundo. Si tu esposo reclamando a una esposa, pues eso es una visa que funciona de manera bastante rápida, pero en condiciones normales. No estamos en condiciones normales con la Embajada de Cuba, la sección consular de la Embajada de Estados Unidos cerrada en Cuba y los cubanos viajando a Guyana. Por tanto, no sé qué tiempo más pueda durar tu caso. Daniel, las personas que reciben el MPP pueden vivir fuera de estos centros y esperar su proceso. Ejemplo, Cancún. Sí, Sama, conozco cubanos que están en Cancún bajo el MPP. Hola, Daniel. Si voy con mi suegra y mi cuñada, somos mujeres. ¿Tú crees que nos dejen entrar a esperar el caso en Estados Unidos? Muy, muy probable que sí. Eres el Messi de la noticia. El único YouTube que veo. Nada de chisme librete. Trabajo profesional. El mundo informativo. Grande crack. No me gustó la comparación con el Messi. Hubiese preferido ser el Ronaldo, pero te lo agradezco. Te lo agradezco, pero nada. Aquí estamos sin chisme, libretes. Estamos haciendo este periodismo que básicamente, por sobre todas las cosas, busca informar de estos temas que tienen una importancia porque definen la vida de personas y les ayuda a tomar siempre las mejores decisiones, al menos de manera informada. El esposo residente se demora un poco. En tiempos normales habría que ver cómo funcionaría. Saludos desde la calle Aricoche en Holguín. Mire que yo pasé por esa calle.